La bola de parada y la muchacha se borota Cuando la gente cae a ir a romper un beso Que a mí me da mucho dolor Y cuando va a ir a la furgada Por el manita que puede estar Seguimos, seguimos Pasado 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 ¡Guerateado! ¡Guerateado! ¡Ahí! ¡Guerateado! ¡Guerateado! ¡Así! ¡Ahí! ¡Ahí!